Famosos que han ido a TV Azteca Ahora ya todos los famosos pueden pisar imagen televisión y Televisión Azteca y Televisa no los beta porque no tienen contrato de exclusividad A continuación la lista de los actores que hemos visto en este 2018 pasar por la pantalla de Televisión Azteca Alfredo Arame Estuvo en una entrevista en el programa Club de Eva Definitivamente nos impactó Omar Chaparro Aunque Omar ya no tiene contrato con Televisa desde hace tiempo ahora fue acompañar a su ex compañera Laura G al programa Club de Eva Susana Dosamantes Susana Dosamantes acaba de hacer una telenovela El Vuelo de la Victoria pero aún así estuvo en Azteca Betty Monroe Ella estuvo gran parte de su carrera en Televisión Azteca luego hizo una sola telenovela en imagen televisión y está de regreso Edith Márquez ya había ido a promocionar su gira Par de Reinas con Ana Bárbara pero ahora hizo un tour mucho más extenso Aida Cuevas después de ganar el Grammy se fue por supuesto también aventaneando César Bono justamente ya anunció que haría una participación especial en la telenovela Tres Familias a pesar de que acaba de terminar su participación en Vecinos La Chicuela Ella sí también está trabajando ya en Televisión Azteca en programas gruperos y en el Club de Eva Marimara Vega también inició en Azteca luego ha estado en Telemundo y en Cadena 3 ahora regresa para hacer promoción de una película Sergio Goiri que no está muy contento con las oportunidades que le ha dado últimamente Televisa Sergio Mayer quien estará lanzando una candidatura en la Ciudad de México Susana Zabaleta recordemos que ella se fue bastante enojada de Unicable así que pisó el foro de Ventaneando otro que se fue enojado de Televisa y por eso hasta los está demandando por millones de pesos es Jorge Ortiz de Pinedo quien estuvo recientemente en Club de Eva Pepillo Origel nos sorprendió que dejara atrás la supuesta enemistad que tenía con Chapoy y así se reunió en el foro de Ventaneando Fernanda Castillo con permiso de Telemundo pisó el foro de Ventaneando para promocionar su más reciente película ¿Tú qué opinas? Momento de que dejes tu comentario Suscríbete a este canal Sígueme en redes sociales como Alejandro Zunigawa Alejandro Zeta Radio y nos vemos mañana Mañana conversamos más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!